Agua que no debes beber, déjala correr, correr por la corriente Así lo dice la gente, pero en el amor yo soy diferente Agua que no debes beber, déjala correr, correr por la corriente Así lo dice la gente, pero en el amor yo soy diferente Todo fue tan de repente, desde que ya tardé que la conocí Todo fue tan de repente y sin darme cuenta la empecé a querer Agua que no debes beber, déjala correr, correr por la corriente Así lo dice la gente, pero en el amor yo soy diferente Que tú vives de hace tiempo, con otra historia de amor Y no dejaría ninguna, una será el sol y la otra la luna Dividido en dos, tengo mi corazón Dividido en dos, en dos amores diferentes Dividido en dos, tengo mi corazón Uno es el secreto y el otro que ve la gente Dividido en dos, tengo mi corazón Dividido en dos, en dos amores diferentes Dividido en dos, tengo mi corazón Dividido en dos, tengo mi corazón Dividido en dos, tengo mi corazón Uno es el secreto y el otro que ve la gente Así Así Los cartajeneros Agua que no debes beber, déjala correr, correr por la corriente Así lo dice la gente, pero en el amor yo soy diferente Agua que no debes beber, déjala correr, correr por la corriente Así lo dice la gente, pero en el amor yo soy diferente Todo fue tan de repente, desde que allá tarde que la conocí Todo fue tan de repente y sin darme cuenta la empecé a querer Agua que no debes beber, déjala correr, correr por la corriente Así lo dice la gente, pero en el amor yo soy diferente Dividido en dos, tengo mi corazón Dividido en dos, en dos amores diferentes Dividido en dos, tengo mi corazón Dividido en dos, en dos amores diferentes Dividido en dos, tengo mi corazón Uno hace secreto y el otro que ve la gente